Joel es el protagonista de esta historia y me dan igual todas las piruetas argumentales que hagáis para convencerme de lo contrario, la niñita de los chistes malos ya tiene su propio jueguito. Hablamos de un tipo duro, no como en la serie, que tiene muy malas pulgas, así que no permite que nadie se la juegue, igual es porque hace 20 años perdió a su hija Sara en el comienzo de una apocalipsis zombie, o quizás es porque no le sienta nada bien el café. Compra tus juegos al mejor precio en Instangaming, mira este balatro, a menos de 9 euritos. El caso es que durante todo este tiempo se ha buscado la vida como contrabandista, en un mundo que está totalmente destrozado debido a la proliferación en las personas de un hongo llamado Cordyces que ya se ha cargado a gran parte de la humanidad. En uno de sus trabajos el cliente le traiciona y unas armas que iban a ser la forma de pago acaban en posesión de un grupo rebelde conocido como los Luciérnagas. En ese justo momento aparece su líder, una vieja conocida cuyo nombre es Marlene y viene a proponer un trato, darle de vuelta al doble de botín si accede a sacar de la ciudad algo muy concreto. La mercancía no es otra cosa que una niña de 14 años llamada Ellie y a pesar de que ninguna de las partes está conforme con ello, es su noviatez la que consigue convencerle para que la misión dé comienzo. Las complicaciones no tardan en aparecer y tras haber despachado contundentemente a varios grupos de infectados, tienen la mala suerte de ser descubiertos por la única pareja de soldados del multiverso conocido que no acepta un soborno. Al final se lía el taco y aunque consiguen matarlos sin piedad se descubre que la pequeña es vegana, ahora la pregunta es ¿por qué hay que escoltar a alguien que tiene dentro la enfermedad que ha arruinado la vida de todos? Con bastante confusión el grupo sigue su camino y cuando están a punto de ser alcanzados por el mismísimo ejército, Ted confiesa que la han mordido unos minutos antes y presenciamos uno de los momentos más duros. Nuevamente es ella la que anima a Joel a seguir hacia adelante, alegando que si Ellie no se convierte, quizás dé lugar a una posible cura. Sea como fuera hay que seguir buscando a los luciérnagas y ello pasa por la visita a un antiguo amigo. Bill es un tipo completamente paranoico al que no le gustan los extraños, por eso tiene toda la ciudad llena de trampas mortales. Joel quería un coche para aumentar el ritmo y después de estar a punto de morir intentando arrancarlo, Ellie finalmente consigue convalidar el examen práctico. La aventura continúa, ella encuentra una revista no por y él va dando muy contadas muestras de cariño. Este bonito momento se ve interrumpido por una banda de criminales que intentan matarlos, dejando claro que quizás los humanos son peores que los infectados. En una de estas la pelirroja de ojos azules les salva el pellejo, porque en realidad solo se tienen el uno al otro. Una vez a salvo conocen una pareja de hermanos que están intentando escapar de una fuerte vigilancia militar y aunque Joel está a punto de matarlos porque a él no le tose nadie, ambos terminan muriendo. Henry mata a su pequeño Sam al verlo infectado, antes de pegarse un tiro y suicidarse. Ahora el destino es una presa donde vive Tommy, el hermano de Joel, al que no vede desde hace muchísimo tiempo. En principio parece que la idea es coger, agarrar para mi gente de lata nuevas armas y provisiones, pero Ellie se da cuenta de que en realidad la van a dejar allí. Sabiendo esto decide fugarse y se termina yendo a una solitaria casa en mitad de la nada. Joel finalmente la encuentra y entonces tiene lugar la escena más bonita de todo el juego. Ella se siente dolida por esta traición y aunque confiesa estar acostumbrada a que todo el mundo la abandone, admite que estaría mucho más asustada con cualquier otra persona. También se atreve a recordar que ella no es su hija Sarah y él, presa de unas emociones muy difíciles de gestionar, le deja claro que van a separarse. Y como ya podemos imaginar, deciden seguir juntos porque, no sé si os lo dije, solo se tienen el uno al otro. Tanto se van encariñando que nuestra pequeña se ocupa de este granullón cuando casi lo matan cruzando la universidad. Y aunque esto lo dejaré para otro vídeo porque quiero comer cada semana, él le devuelve el favor salvándola de un señor que se la quiere zampar porque, spoiler, es un caníbal. Esto se va acabando, ya estamos en primavera y se les nota muy unidos. Pasan por una estación de autobuses donde no solo vemos el famoso y entrañable momento de la jirafa, sino que Joel le propone dar media vuelta y comenzar una nueva vida juntos, pero incomprensiblemente ella quiere seguir para supuestamente darle sentido a todo. A los pocos metros son capturados y cuando Joel despierta ve a la mismísima Marlene que le comunica que están preparando a Ellie para ser operada. El problema es que en el proceso perderá la vida y aquí es donde todo se va a la p***. Nuestro hombre se convierte en una máquina de matar y después de repartir a diestro y siniestro, toma dos decisiones que pagará muy caro en el futuro. Matar al médico encargado de la operación y contarle a su chica una mentira que dará paso al mejor videojuego de la historia. ¡Suscríbete al canal!